Hola, muy buenas a todos y a todas. Daros la bienvenida a este vídeo y presentarnos. Estamos en este vídeo por parte del Consejo Rector. Yo soy Victoria Peicer, Karma Sala y también está Mar Rosillo por parte de Gerencia, el equipo técnico. La idea de este vídeo es ampliar con un poco más de profundidad uno de los puntos que llevaremos a la Asamblea General 2020, en concreto el punto de las líneas estratégicas y el plan de acción. Es un punto que llevaremos a título informativo, pero puesto que es, pues, lo hemos considerado que es importante porque es la estrategia de la propia cooperativa, pues, hemos querido apoyar el material que ya tenéis de la explicación de las distintas líneas con este vídeo explicando con un poco más de detalle, pues, los avances o los puntos en los que están. Bueno, pues, así pues, vamos a compartiros pantalla, vamos a compartiros la presentación que ya tenéis e iremos pasando explicando las distintas líneas. De igual manera, recordaros que si se os queda alguna duda concreta que queréis aclarar sobre, bueno, alguna cuestión que no se haya entendido bien, siempre tenéis el espacio en el participa con este punto en concreto donde podéis plantear las preguntas y las atenderemos y las iremos respondiendo. Vale, gracias Marc. Presentaré yo al principio las primeras líneas y luego Karma dará paso a otros. Nos las repartiremos la presentación así y Marc, si quieres añadir, completar, complementar cualquier información, pues, lo vamos a intentar hacer entre los tres de la mejor manera posible. Muy brevemente también como contexto, como marco para quien, bueno, para todos, quizá algunos lo sabéis, estas líneas estratégicas son siete, vienen de un proceso participativo que hicimos en 2016-2017, entonces ya digamos que este es el tercer año ya el que venimos a mostrar los avances de estas líneas, que son las líneas en las que queremos que la cooperativa avance. Entonces, de cada línea nos definimos nosotros un plan de acción, unas acciones, entonces lo que presentamos ahora en este vídeo es damos riendas, ahí damos cuenta de en qué punto están o cuáles han sido las actividades conseguidas o no del plan que nos planteamos, que os mostramos en la asamblea pasada, que nos planteamos en 2018-19 y mostramos las que nos hemos planteado para el próximo curso. Estas son como, de cada línea mostraremos, daremos estos dos bloques de información. Entonces, también para un poco clarificar cuál es la lectura, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar la información? Del plan que os presentamos en la asamblea pasada, 2019-2020, ahí listamos unas acciones para cada línea. Algunas acciones han sido todas desarrolladas, que será el verde, ¿no?, finalizadas y otras, según el gradiente este de colores, han estado más avanzadas o menos. Entonces, estos colores en la columna de la izquierda mostrará, pues, cómo los avances de las acciones que nos hemos planteado para este curso al que hoy, digamos, rendimos cuentas hoy. Y en la columna de la derecha os mostraremos las acciones que nos hemos planteado para el próximo curso. Nuevamente, no todas las acciones nos las podemos plantear con la misma prioridad. Entonces, en este caso, aquí los colores significan el valor, la prioridad, la urgencia que le hemos dado según sea una prioridad alta, media o baja. Lo cual querrá decir que igual que llegamos hoy aquí con algunas acciones quizá no acabadas es porque nuestra prioridad no era alta, como si lo serán otras acciones. ¿Vale? Bueno, no sé, ¿se entiende? Si queréis añadir algo, vale. Pues, pasamos a la primera de las líneas, la línea estratégica 1. La línea estratégica 1 consistía en desarrollar una forma de trabajo cercana, fluida y basada en la confianza entre el equipo técnico que gerencia, el consejo rector y los grupos activos de personas socias, en especial los grupos locales, en concreto entre los órganos de la cooperativa. Entonces, aquí nos planteamos dos acciones concretas. Estamos mirando ahora la columna de la izquierda. Nos planteamos tener un acompañamiento para mejorar el espacio de trabajo en concreto entre el consejo rector y gerencia y estuvieron acompañándonos durante todo el año pasado y hemos avanzado y llegado a un nuevo modelo, digamos, de organización en el que hemos definido mejor esta organización entre el consejo rector y gerencia y hemos definido también con mucha más claridad las funciones de un órgano y de otro. Entonces, damos por acabada esta actividad y luego tenemos una actividad que siempre quizá tendremos en naranja, que es seguir mejorando la coordinación entre los diferentes órganos de la cooperativa. Pues es algo que siempre tendremos, o al menos en estos momentos, queremos seguir avanzando en mejorar esta coordinación. En el primer punto, también en el punto anterior, en este nuevo modelo de gobernanza, bueno, en este modelo de relación entre el consejo rector y gerencia, hemos definido unas vocalías de trabajo que también se presenta, que articulan, digamos, esta nueva relación. Entonces, con esto ya definido, de cara al próximo curso, ahora nos movemos a la columna de la derecha, de cara al próximo curso nos planteamos continuar este trabajo, desarrollar el funcionamiento de estas vocalías, ahora tenemos un mapa de la organización, digamos, pero ahora hay que poner en marcha estas vocalías y ponerlas a rodar y a funcionar y también avanzar en otro, en general, en la gobernanza general de la cooperativa, entendiendo que la gobernanza general va muchísimo más allá. Ahora hemos trabajado únicamente lo que es la relación consejo rector-gerencia, pero la gobernanza general de la cooperativa implica a todo, por ejemplo, a todo el equipo técnico también, a los grupos locales, etcétera, a las socias más activas. Entonces, cómo seguir avanzando en definir mejor y en abrazar todos los debates que van abriendo y las inquietudes que van surgiendo y las necesidades que la realidad de la cooperativa ahora mismo plantea en este punto concreto. Entonces, estas son como dos actividades que nos hemos propuesto para el año siguiente, para este curso y las hemos marcado con prioridad alta. Hasta aquí sería lo que plantearíamos de cara a la línea estratégica 1. De cara a la línea estratégica 2. La línea estratégica 2 planteábamos profundizar en formas de participación real de todas las personas socias y en la esencia de la cooperativa, democracia, participación, transparencia. La base social decide sobre las cuestiones importantes, es decir, profundizar en todo lo que nos permita avanzar en mejoras en cuanto a participación, transparencia, democracia. Aquí, ¿qué nos planteamos de cara a este curso? Pues nos planteamos, columna de la izquierda, nos planteamos analizar y mejorar y seguir mejorando la herramienta Participa, que como todas vosotras sabéis, es la herramienta que ahora mismo está articulando nuestros debates participativos en la cooperativa en los distintos órganos y durante todo el calendario anual participativo. Y aquí en este punto sí podemos decir que hemos, bueno, lo hemos marcado como finalizado porque siempre la herramienta, bueno, aún tiene mejoras que las recibimos, recibimos todas las mejoras que nos sugerís y las vamos implementando, pero sí es verdad que se han hecho avances, se han incluido mejoras técnicas, se han corregido textos, se ha articulado un nuevo circuito de emociones también y además se ha utilizado el propio Participa para este año como novedad en otros espacios como puede ser en la escuela, en el encuentro de grupos locales, se ha creado también un espacio propio para los grupos locales, en fin, se han hecho mejoras y nuestro planteamiento también es seguir mejorándolo de cara al año siguiente. Y una de las acciones que nos planteamos también y que si marcamos como acabáis, acabáis de desplegar el calendario democrático que ya en la anterior asamblea os presentamos y digamos que este calendario como tal anual donde existen los distintos puntos de parada para articular la participación a lo largo de todo el año, pues sí lo hemos llegado o llevado a cabo este año y será el que con sus mejoras pero replicaremos de cara al próximo año. De cara entonces al próximo año nos hemos planteado, viendo la columna de la derecha, hacer un diagnóstico de participación de la base societaria donde ya hemos empezado a hacer cosas pero no lo tenemos finalizado todavía y también el despliegue del plan de igualdad de género en el ámbito de la cooperativa. Se ha empezado a desplegar en lo que es el órgano del equipo técnico pero la voluntad es ampliarlo, hacer un plan más amplio en los distintos órganos de la cooperativa. Vale, hasta aquí la línea 2. Yéndonos a la línea estratégica 3, la línea estratégica 3 nos planteaba desarrollar formas organizativas y de gestión que permitiese a los grupos activos el desarrollo de sus prioridades en el ámbito local en línea con los valores de la cooperativa. Esta línea estaba muy enfocada a lo que todos conocemos como los grupos locales. Entonces, aquí lo que nos planteamos para este curso 2019 que tenemos bastante avanzado pero quizá no tenemos del todo acabado y por eso no lo hemos marcado en verde, nos lo hemos mostrado, pero sí obtener una foto actual de la situación de los grupos locales, entender cuál era su vitalidad, su situación, sus actividades, etc. Como sabéis, existe una figura dentro del equipo técnico que ahora la componen dos personas, que es la coordinadora de grupos locales, que sí ha estado trabajando en este punto. Entonces, la foto digamos que se ha desarrollado y más o menos tenemos la imagen de que tenemos unos 55 grupos locales, de los cuales algunos los tenemos como dudosos porque no tenemos tanta certeza de que su actividad sea continuada. Activos tenemos identificado como unos 47 grupos locales. Y, en fin, decir que los grupos siguen desarrollando las actividades que todos conocemos y aquí pues aprovechamos para hacer un especial reconocimiento y agradecimiento a todas las personas de los grupos locales que están trabajando en esto, que están participando en esto y poniéndose energía en esto, en charlas, en presencia en ferias, en talleres, en puntos de información, en medios de comunicación, en las relaciones con sus territorios locales, etc. Y, además, añadimos que han estado como muy activos este último año en el desarrollo de compras colectivas de autoproducción. De hecho, en torno a unos 32, 35, creo, ¿no? Han estado involucrados en las compras de autoproducción que, de este punto, hablaremos luego en la línea 7. Y lo que nos hemos planteado de cara al año que viene es, de cara a este curso, es profundizar en esta foto, ¿no? Digamos, tenemos ahora la imagen, pues ahora entrar en profundidad para entender cuál es la situación de estos grupos, hacer un diagnóstico de la situación de los grupos locales para entender sus necesidades y su, bueno, pues eso, su, entrar a caracterizar esta foto en cada uno de los grupos locales más activos. Nos lo hemos marcado también, como veis en el color verde, como una prioridad. Alta. Vale. Podemos pasar a la línea 4. La línea 4 plantea, hablaba sobre crecimiento y, bueno, era un crecimiento que lo planteaba, como veis, a un ritmo sustentable y asumible, reforzando siempre la línea 2, que era la de participación, y favorable para el desarrollo de la línea 7, que es la que explicaremos a continuación. No es que identificásemos en este punto ninguna actividad concreta vinculada a esta línea, porque, bueno, no es una prioridad el crecimiento en sí, sino que era una prioridad el crecimiento, como marca la línea, a un ritmo sustentable y asumible. Y, entonces, lo que sí nos hemos planteado más vinculado a esta línea de cara al próximo curso son estas dos cuestiones. Estudiar la creación de una fundación que vehicule todas las actividades financiadas por el donativo voluntario, articular mejor todo esto, estudiar si esto, la viabilidad de esto, y desarrollar y aplicar una metodología de crecimiento para evaluar el crecimiento sustentable y asumible en comercialización. Un poco tener esa metodología desarrollada y empezar a aplicarla para tener mayor claridad en esta línea. Y en la línea 5, la línea 5 nos hablaba de alianzas y colaboraciones con otras organizaciones, aquellas organizaciones amigas con las que compartimos objetivos y valores. Para este año nos planteamos profundizar en el conocimiento de la unión de cooperativas y, de hecho, hemos estado más activos que los otros años. Hay dos personas del Consejo Rector que han estado implicados participando en este espacio de la unión, que han trabajado en distintos grupos de trabajo, como un grupo de trabajo de perspectivas de género, etcétera. Y, bueno, hemos estado asistiendo a las asambleas. En este punto, digamos, que sí nos hemos mostrado más activos y lo mantendremos de cara al siguiente curso. Y en el siguiente curso no tenemos identificada como a tal una actividad concreta, no porque no vayamos a crear alianzas entre sí con otras colaboraciones, sino porque, bueno, entendemos también que muchas de las acciones que contamos dentro del plan de acción, como las propias compras colectivas, las propias acciones de lobby que veremos en la línea de después, las acciones de pobreza energética, el propio germinador social, etcétera, ya de por sí trabajan en esta línea, ¿no? O sea, no son concretas de esta línea, pero sí nutren nuestras alianzas y colaboraciones con otras organizaciones. Entonces, esta era la foto de esta línea en este punto. Y en la línea estratégica 6 nos llevaba a trabajar el tema del activismo, líneas de acción del activismo, para unar esfuerzos geográficamente dispersos hacia objetivos comunes y conseguir mayor impacto. Entonces, aquí, este año nos planteamos participar en la Alianza por el Autoconsumo y en la Tabla por el Autoconsumo de Cataluña e identificar algunos otros espacios clave. Hemos estado avanzando más en el primero de los puntos y aunque se han estado identificando también otros espacios, veréis que el color es quizá de menor avance, pero sí se ha estado trabajando en esto. Y de cara al año que viene nos hemos planteado definir una estrategia más clara de cuál es nuestra estrategia de lobby. Hacer un mapeo de las distintas organizaciones amigas, digamos, o afines con los mismos valores y tener nuestra propia estrategia de con quién vamos a liarnos, en qué espacios y para qué cuestiones. Esta es la prioridad que nos hemos marcado para el próximo curso. Y ahora pasaríamos a la línea 7 y le doy paso a Carmen, a Carmen Sala, para explicar esta parte. Gracias. Hola. Gracias, Victoria. Gracias, Marc. Bueno, yo os voy a explicar la línea 7 que de hecho recoge todas las actividades que impulsamos en nuestra actividad en la cooperativa. Son las actividades, la primera es la de ahorro y eficiencia energéticos. Entonces aquí para las acciones que nos fijamos para el periodo 19-20 que cerramos ahora, pues veis también en el nivel de colores lo que se ha conseguido y aquello pues que no se ha podido llegar, ¿no? En cuanto a los informes energéticos para los contratos no domésticos, esto era informes que ya están realizados para las empresas, estos están a punto de ser enviados, no está completado, pero sí que se ha priorizado para el siguiente periodo, para el 2021, pues ya enviar estos informes energéticos, ¿no? Que entendemos que es un elemento importante para promover la eficiencia energética. Luego también se ha realizado un estudio para utilizar la herramienta del Decidim, que era abrir este espacio forum, que no se ha concluido porque se valoró que no era suficientemente eficiente esa herramienta. Entonces esta acción también se ha pasado al siguiente periodo en el que se quiere implementar este espacio forum, donde compartir de una manera un poco complementaria con lo que tenemos en el Participa, pues esta participación de las personas socias. Luego el modelo Tupperware no se ha llegado a completar la acción que teníamos en esta acción y se pasa al siguiente periodo en el que queremos, bueno, mantenemos, no con una prioridad máxima, pero sí que no queremos dejar de intentar desarrollar estos talleres de eficiencia llamados Tupperwatch. Lo que no se ha podido realizar, lo veis en el color rojo, para este periodo de 19-20, es elaborar este artículo sobre las alternativas al gas fósil. Bien, la siguiente actividad, autoproducción. En autoproducción aquí me gustaría compartir unos datos que muestran la envergadura de lo que se ha hecho en este ámbito, porque realmente es muy destacable. Se han realizado 20 compras colectivas, una finalizada, las otras 19 están en marcha. En estas 20 compras colectivas están implicados 35 grupos locales, implica alrededor de 1.400 personas inscritas y esto supone poner en marcha alrededor casi 300 instalaciones. La potencia instalada, cuando todas estas 300 instalaciones estén generando, pues se producirá, digamos, un 7% del total de generación que está en estos momentos desarrollando la cooperativa, o sea que es realmente destacable. Veis como en el periodo de 19-20 se querían realizar entre 5 y 10 compras colectivas y en cambio la envergadura de lo que se ha hecho es mucho mayor. Otras acciones que nos habíamos propuesto para este periodo pues era completar la guía para compras colectivas y está aún para finalizar esta acción porque se ha puesto mucha información en el centro de ayuda de la web y esta información se va a sistematizar en una guía de compras colectivas. Y luego otra acción que se había previsto para este periodo de 19-20 que era definir un modelo de compras colectivas para comunidades de vecinos, esto lo que se ha hecho ha sido empezar a definirlo, a debatirse, se debatió en el encuentro de grupos locales de este año 2020 y se ha puesto como prioridad, como podéis ver, para el próximo periodo 2021. Exactamente se ha puesto estos dos verdes en definir ese modelo de autoproducción para comunidades de vecinos y también nos ponemos la acción que casi es un reto de llevar a cabo la primera experiencia de desarrollo de este modelo. En la siguiente actividad, generación, aquí vemos que nos pusimos varias acciones de 19-20, no había ninguna de máxima prioridad, pero eran algunas que hemos desarrollado también en parte, cómo explorar los límites de financiación de las distintas entidades financieras con las que queremos trabajar. Esto se empezó a explorar cuáles podían ser estas entidades financieras, no se ha llegado a concretar con ninguna, pero ahora para algunos de los proyectos que tenemos en marcha que son de gran envergadura, como por ejemplo Penauta, pues está en conversaciones con varias de ellas. O sea que es un trabajo que se ha iniciado el 19-20 y que esperamos que se pueda completar el próximo periodo. Luego también se ha trabajado en automatizar el seguimiento de las plantas de producción que tenemos ahora en funcionamiento y es una acción que no se ha completado, pero ya se está trabajando en ello. También de la misma manera se está trabajando en otras dos acciones que se plantearon, cómo integrar más a los grupos locales en la identificación de nuevos proyectos. Esto se realiza ahora un poco en un segundo momento, cuando surge la oportunidad de hacer un proyecto, pues siempre se contacta con el grupo local y se colabora con él para ver la oportunidad, para ver el entorno y para conocer el impacto que considera que puede tener si se trabaja con el grupo local, pero no se considera esta acción completamente integrada en esta colaboración. O sea, hay que trabajar más en esto. Y también realizar un debate estratégico sobre el crecimiento de proyectos. Pues aquí estuvimos generando varios debates. En el encuentro de grupos locales se habló de comunidades de energía, comunidades locales y estas comunidades energéticas, que ahora se empieza a hablar mucho de ellas, también fueron debate en la escuela, en la última escuela de Soma Energía. Pero consideramos que este debate estratégico debe continuarse, por eso lo hemos priorizado en verde, en el próximo periodo, 2021. Creemos que es un debate que hay que completar y ampliarlo a estos otros aspectos, un debate sobre el modelo societario, organizativo y también financiero de toda la parte de proyectos. Luego también nos hemos fijado como prioridades para el próximo periodo, 2021, extender los acuerdos con ingenierías para encontrar proyectos por todo el territorio. Esto, de hecho, también es una acción que estamos ya desarrollando, pero se continúa priorizando porque es fundamental estos acuerdos para ir encontrando nuevos proyectos. Hemos hablado ya de los límites de financiación, que se van ahora, digamos, es una línea de continuidad, esta acción es una acción de continuidad. Y, bueno, el debate estratégico sobre cómo alcanzar el 100% renovable en la cooperativa con la base societaria es un debate que también se ha tratado en diferentes momentos, pero que no está concluido. Por lo tanto, también lo hemos puesto para el próximo periodo. En cuanto a pobreza energética, se ha definido el mecanismo de repartición de ayudas económicas a terceras entidades, y el mecanismo lo tenemos perfectamente establecido y está operativo. Sin embargo, en cuanto a un documento de posicionamiento político de la cooperativa frente a la pobreza energética, es un tema que aún está pendiente. Lo hemos pasado como una prioridad también, aunque de nivel bajo, para el próximo curso, el próximo periodo, y también nos hemos fijado para el 2021 crear esta convocatoria anual para proyectos de pobreza energética específicamente. En la siguiente actividad de formación y divulgación, aquí, bueno, tenemos las acciones de este periodo de 19-20 que no se han podido completar. En cuanto a la realización de los módulos formativos especialmente, o sea, el programa formativo de todos los perfiles, pues esto sí se ha completado. Hemos incluido también las necesidades de formación de las personas del Consejo Rector y con eso hemos completado este marco, este perfil, este esquema de lo que tiene que ser el programa formativo. Entonces, se está trabajando ya en dos módulos de formación que están, estos están completos y los otros dos que completarían los cuatro que nos fijamos para el periodo de 19-20, pues están en vías de trabajar en ellos. Por eso no podemos poner verde en este, pero estamos, digamos, hemos cumplido la mitad, dos módulos formativos ya en marcha. En cuanto a las prioridades para el curso 2021, pues se quiere establecer una alianza con una organización experta en formación en línea porque entendemos que SOM Energía pues se dedica a, digamos, a desarrollar proyectos de generación, a comercializar y a promover la generación de energía y que la formación no está en el núcleo de nuestra actividad, aunque lo consideramos como una actividad de enorme valor para, pues, apoyar a la participación para que ésta sea de más calidad. Hemos hablado de esto en varios momentos, ¿no? Y como se prioriza con este sentido, pues, consideramos que sería preferible establecer esta alianza con una organización experta para poder, digamos, desarrollarla sin tener que comprometer excesivamente recursos internos. Juntamente con esta máxima prioridad, pues, hemos también, nos hemos fijado el desarrollo de cinco nuevos módulos formativos, cuatro para personas socias y una para socias en general y a la vez, paralelamente, también identificar personas o entidades expertas que nos pueden ir proveyendo de contenidos para estos diferentes módulos formativos. en la siguiente actividad de comercialización, pues, bueno, nos propusimos muchas acciones y han quedado pues, algunas bastante desarrolladas y otras quizás no tanto. Pues, por ejemplo, hacer un plan de desarrollo de la actividad de representación de productores. Aquí hemos ya desarrollado una una sociedad que permite la representación. Representamos a una de nuestras plantas y esta está en buena parte conseguida aunque hay que continuar trabajando en ello. Asimismo, también, definir la estrategia de la cooperativa en el fomento de la movilidad eléctrica. Pues, ahí se llegó a la conclusión de que, bueno, pues, quizás deberíamos apoyar otras organizaciones que están trabajando en ese ámbito y aunque no lo hemos puesto en verde, ¿no?, porque no se ha concluido esa definición de estrategia pero sí que se ha visto que nuestro papel puede ir más bien en el sentido de apoyar que en el de desarrollar una línea de actividad en este sentido. Las otras acciones que no se han conseguido plenamente pues, es desarrollar este discurso sobre qué es el nuevo modelo energético aunque, bueno, se ha discutido mucho sobre los nuevos elementos que van surgiendo, ¿no?, la gestión de la demanda, la flexibilización, digamos, estos elementos se ha discutido sobre ellos pero no se considera completamente cerrado por lo tanto no se puede poner en color verde, ¿no? Luego también desarrollar en el equipo de IT la visión estratégica sobre lo que necesitaremos a medio y largo plazo. Esto implica muchísimo trabajo interno para reorganizar el equipo de IT que es un equipo que acaba asumiendo pues, digamos, buena parte de las tareas de desarrollo de todo lo que va haciendo la cooperativa. Tampoco se puede poner en verde porque este es un, digamos, que es una acción que por sí misma siempre será inconclusa porque estamos continuamente avanzando y continuamente necesitamos pues, de nuevos desarrollos en ese sentido. En cuanto a definir las tipologías de clientes y trabajar en aquellos que sean considerados adecuados pues, esto también se ha empezado a trabajar. De hecho, hace poco que se envió una encuesta en la que hay algunas preguntas a todas las personas socias en relación a este tema, ¿no? En concreto sobre el tema de las tarifas indexadas. En cuanto a las prioridades para el siguiente periodo, 2021, pues, tenemos como prioridad desarrollar la estrategia de compra combinando diferentes opciones, ¿no? Compra futuro, PPAs, todo este tema se debe continuar debatiendo y por eso lo hemos puesto como una prioridad. También estudiar el modelo de tarifas para socios con autoproducción. La encuesta que se ha enviado recientemente también recoge un primer sondeo sobre este tema. Luego, definir el papel de suma energía en el ámbito de la flexibilidad de la demanda, decíamos que este periodo de 19-20 se ha estado también debatiendo sobre estos elementos y ahora se fija como una prioridad para el próximo periodo. Y definir el servicio de cooperación con la administración pública o desarrollar ya un nuevo servicio, pues, bueno, sería deseable llegar a ello, pero no se ha priorizado porque, por supuesto, primero hay que hacer crear el modelo. Y vamos ya con... No, esta era la última. Entonces, aquí acabamos la presentación de todo el... Digamos, en qué punto nos encontramos en el desarrollo del plan de acción del periodo que cerramos y qué objetivos nos fijamos para el nuevo periodo. Como ha dicho antes Victoria, cualquier cuestión que consideréis que os gustaría tener más información, podemos canalizarlo a través del participa. Sí, también un poco comentar que, o sea, evidenciar que este plan de acción que ahora hemos presentado dialoga con otros de los puntos que también tendréis en la asamblea que es el punto del presupuesto, ¿no? O sea, este es el... Cuando elaboramos este plan de acción y priorizamos qué acciones, que son las que os hemos mostrado, esa prioridad de acciones es la que nutre o informa, digamos, el presupuesto que es otro de los puntos que también tenéis en esta asamblea. Por eso podréis ver pues esto, complementariedades entre ambos puntos. Y, bueno, hasta aquí son muchas cosas, muchas actividades. Agradecer todo el trabajo a todas las personas que están haciendo posible todas estas actividades y nos vemos en la asamblea. Muchas gracias. 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 Gracias.